Y superar el autobús va a ser muy complicado, ahí el regate personal, la jugada, el disparo, la pelota se marcha a la derecha de la meta defendida por Uscani. Ha sido ese dorsal número 10, Wolfie Sigurdsson. Sí, comentaba lo del hecho de que Islandia no tiene que preocuparse por su defensa, porque evidentemente cuando atacas a un rival... Están las oportunidades, o por lo menos, iba a decir oportunidades, llegadas de Islandia, porque lo estaba comentando Carlos Castellano, montando el autobús, Alberto, a la sección de Pósobo. Sí, era previsible. No tanto como para el Mundial, vamos a ver el disparo, el recorte, se queda solo, puede llegar el tanto. El regate tremendo de Wolfie Sigurdsson, se quedó solo en el punto de penalti, levantó la mirada, vio dónde estaba el portero, la colocó el primer tanto. Les ha costado 39 minutos y medio a los islandeses, que yo creo, Carlos, que resoplan tanto el público que llega en el estadio, los jugadores y sobre todo el entrenador, porque le estaba costando un montón a Islandia llegar a la portería contraria. Un gol, seguramente, Alberto, para la historia. Vamos a ver cómo transcurre el final del encuentro, estos cinco minutos que quedan y toda la segunda parte. Pero este de Sigurdsson, no sé si decirte el gol más importante de momento de la historia de Islandia. Hombre, sin lugar a dudas, y desde luego, si finalmente es el que catapulta a Islandia al Mundial, y quién mejor que Gilfis Sigurdsson, que es el jugador bandera de este equipo, sin lugar a dudas. Y otra vez, Antonio, lo que comentábamos antes, apareciendo en la frontal del área, esa capacidad que tiene para recortar, qué bien lo hace el manejo de las dos piernas y después define el... Termina pegando con el alma, porque no la puede colocar. Y además escurre un poquito. Pero ese gol puede llevar a Islandia por... ...por el Mundial, recupera la pelota Islandia. Y con el balón tan mojado, además, puede ocurrir. Apertura la banda, atención, que puede llegar el tanto. Ahí tenemos el autor del primer gol, el disparo. Ha llegado el segundo, estaban buscando el de la tranquilidad. Jonan Gutmusson, aprovechando el pase de su compañero, de Gulfis Sigurdsson. Autor del primer tanto, autor de la asistencia del segundo. Esto sí que ya da la tranquilidad a una selección irlandesa que estaba viendo Carlos, como en estos minutos que llevamos de la segunda parte, el dominio estaba siendo de los kosovares. Ahora sí que, efectivamente, llega el gol de la tranquilidad, aunque dominaba a Kosovo, pero no tenía ocasiones claras de gol. Y esta es la sentencia, yo creo que aquí no se le va a escapar. Gutmusson, primero marcaba Sigurdsson, ahora Gutmusson. Dos hombres que seguro dentro de muy poquito podrán estudiar los chavales en la historia de Islandia, porque le van a dar el pase al Mundial de Rusia. El guión previsto, le cede la pelota a Kosovo para contraatacar Bjarnason a pierna cambiada, muy bien hacia Sigurdsson. Y llegando desde atrás, Gutmusson perfectamente sorprende y prácticamente sentencia el partido. Islandia con pie y medio en el campeonato del mundo. Tanto de Sigurdsson y ahora de Gutmusson para por el 2-0, es lógica la alegría, porque están pero que muy cerquita arañando.